Poder venir, casi pongo el sitio que más interés tengo de todo el ejercicio que hago durante la semana. ¿Conocía lo que era danza contemporánea? Yo tampoco. Pero no sé, vamos, con mis limitaciones y tal, pero me encuentro mucho mejor. Para mí esto, si estoy deseando que llegue el día de, para, sí, 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 porque aunque venga un poco tetraplegia, que digo yo, pero luego haciendo lo que empezáis con la relajación y luego los movimientos que vamos haciendo poco a poco, parece como que me voy activando y ojalá pudiera más días a la semana. Entonces, si te vas a cruzar toda Valencia para llegar solo a una hora, hora y cuarto, yo no lo hago por cualquier cosa. Ya, claro. Muchas cosas han cambiado, más activación más de tu bienestar, pérdida de peso también. Lo que es un descubrimiento es el acoplamiento de los movimientos de danza contemporánea para todos nosotros, porque cada uno llega donde llega, pero no pasa, o sea, que todo muy bien. Sentir el cuerpo de la otra persona, cómo se está moviendo, intuir el movimiento que va a hacer. A lo mejor, pues puede parecer una tontería, pero de cómo levantarte, para no deserarte, de cómo darte la vuelta. Lo de la prolongación, eso no está todo como prolongación. Y cómo te colocas todo. O sea, la prolongación de columna vertebral con el cuello, eso de que se estira, que no pesa. Levantaba el cuello a mitad y veo que no, que es mucho más fácil. Sientes toda la columna como se va moviendo, pero sin esfuerzo. O descubres movimientos que no sabíais qué podías hacer. Y ahora como que estás en la cocina y levantas un brazo y como que parece que puedes llegar más lejos. Como el día a día te sirve todo lo que has aprendido. Y todas las noches cuando me voy a dormir, intento separar la cabeza de... Los conceptos para seguir. Y me relaja mogollón. Claro, y como lo haces todo muy fácil, y vas al ritmo de la música, no te das cuenta a lo mejor de lo lejos que puedes llegar. Nada pesa. Exactamente. Vas solo. Sabes movimientos que te has complicado la existencia y te has pasado con unas contracturas o te has roto algún... Pero claro, como la base es que tu cuerpo va suelto, que es lo que nos han enseñado ellas, ¿no? Que el cuerpo va suelto y entonces salir suelto no... Porque cuando estás tenso para hacer movimiento, claro, es cuando te contracturas. Porque yo soy María contracturas. Yo fui nueve meses a aprender a levantarme de una silla que no podía levantarme sola. ¿Cuántos meses? Nueve meses seguido. Todos los días. Es buscar de qué forma lo haces. Yo no aguanto voy a nadar algo, lo que hacemos aquí antes. Permite moverte mucho más con mucho menos esfuerzo. O sea, ¿qué diferencia hay entre danza contemporánea para gente que no tiene ninguna diversidad funcional con respecto a los que se la tienen? Pues es igual. A ver, bueno... O sea, es que todo el mundo a algún nivel tiene que aflojar la articulación, cambiar la forma de moverse para ganar aún más movilidad. Hombre, igual, pues en vez de... El suelo en danza contemporánea es así. O sea, todo el rato en el suelo. Coreografías pequeñitas, o sea, de brazos... O sea, que... Es que no hay ninguna diferencia. Igual no pasamos a saltar y a tal... Y a cruzarnos y cosas de esas, pero la base sí que la hace. Eso es. Y, por ejemplo, con sillas hay cosas que no se pueden hacer sin silla. O sea, que incluso... O sea, aporta por un lado... Contemporáneo tiene una base, pero son bases más fisiológicas. Son, pues, dejar el peso, soltar, rodar... O sea, son cosas como más de estar a favor del cuerpo. Entonces, no es tan diferente. No, contemporáneo es arte, contemporáneo, pero a través de la danza. Y un cuerpo diferente es ya interesante. No hay que... No es la forma. No hay patrón. Interesa a la persona. Entonces, lo personal interesa. Lo íntimo interesa. El horror es interesante. Lo diferente es bonito. Hombre, es que es más interesante. Es que lo igual. En relación a la danza, es que el juicio que nos hacemos a nosotros mismos nos limita. Entonces, todo eso que tú tienes que trabajar, no, está bien, venga, o así voy para adelante, es un trabajo personal.